Un saludo a mi amigo Gustavo López, el técnico aquí, el ingeniero del programa La Corva, ahí todo este programa lo vamos a estar viendo en el programa La Corva, K con K de Kilo y B grande, La Corva en YouTube, ahí estamos en YouTube para que cuando gusten ver el cumpleaños de Santos Portales en La Corva, ahí va a salir, para todo el mundo aquí está Santitos, ¿qué dice? Por una mujer casada, dice que voy a morir, mentira, no me hace nada, si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que la traición me ha de matar A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar No la consolo su dueño, yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero, yo me la voy a llevar A pasar la temporada, después de la vuelvo a trazar Vente negra, consentida, recelos no te Tenga ya, si yo he de perder la vida, dispuesto lo tengo ya Porque la quise y la quiero, yo me la voy a llevar A pasar la temporada, luego se la vuelvo a trazar Ahí quedó por una mujer casada, por ahí complacido Muchas gracias, por esos aplausos, gracias Muchas gracias ¿Cuánto cuesta eso que? ¿Cuánto cuesta eso que?